Carlos Bonavides está en quiebra, ¿cierto o falso? Pues no sé qué entenderán por quiebra. Aseguró que el actor y comandante Carlos Bonavides no tiene la vida y que incluso está en la quiebra. No tengo dinero, no soy rico, no tengo, soy una persona de clase. Aparentemente, según lo que entiendo, Carlos Bonavides hoy por hoy está limpio. Que necesito trabajo, siempre estoy necesitando trabajo. No creerás lo que le pasó a Carlos Bonavides. Triste realidad sale a la luz. Señores, se descubre la verdadera razón por la que Carlos Bonavides, el querido actor que una vez fue el alma de la televisión mexicana, ha caído en la desesperación. La triste realidad que rodea su vida hoy en día, revela el impacto devastador que sus decisiones personales han tenido en su carrera. El hombre que dio vida a Uichó Domínguez, se encuentra ahora tratando de sobrevivir. ¿Cómo alguien que lo tuvo todo, que conquistó los corazones de millones, terminó tan cerca de la ruina? Como muchos actores que alcanzan la fama de manera rápida, Bonavides cayó en el error de usar su éxito como un boleto hacia un estilo de vida lleno de excesos. Y esos excesos fueron los que, poco a poco, lo arrastraron hacia el abismo, y los productores de televisión, aquellos que una vez lo rodeaban de propuestas y ofertas, han decidido darle la espalda. ¿Por qué? Porque la verdad sobre su comportamiento errático y su uso excesivo de sustancias ha salido a la luz. Ya no es una apuesta segura. Y aunque ha intentado redimirse, la pregunta que muchos se hacen es, ¿merece otra oportunidad? La verdad detrás del colapso financiero de Carlos Bonavides ha quedado al descubierto. Y se confirman las razones detrás de su caída. Fiestas interminables, lujos desmedidos y una confianza ciega en que su fama lo sostendría para siempre. Pero, como era de esperarse, la realidad lo hizo tocar fondo. Hoy, con 83 años, debe asumir la cruda verdad de que aquellos que una vez le aplaudieron, ahora lo ignoran. Bonavides admitió, en múltiples entrevistas, que su estilo de vida desmedido fue uno de los principales factores de su caída. La fama lo deslumbró y lo condujo por un camino de perdición, donde las malas decisiones financieras lo dejaron en una situación difícil. Mientras sus compañeros de escena seguían adelante, él trataba de escapar de un círculo vicioso del que parecía imposible escapar. Sin embargo, lo que más impacta es cómo, a pesar de sus esfuerzos por volver a las pantallas, el estigma de su pasado lo persigue. Nadie quiere contratar a un hombre con un historial complicado, y aunque ha hecho esfuerzos por recuperar su vida, la industria parece haberle cerrado la puerta para siempre. ¿Qué hará Carlos Bonavides ahora? ¿Es este el fin de su carrera o todavía hay una chispa de esperanza? No obstante, no creerás lo que está dispuesto a hacer ahora. Se ha filtrado información de que Carlos Bonavides ha considerado actuar en las calles. Sí, el mismo hombre que llenó las salas de televisión con su actuación, ahora contempla la posibilidad de trabajar en plazas públicas para sobrevivir. ¿Cómo es posible que alguien que lo tuvo todo haya llegado a este punto? El éxito de Bonavides con su personaje de Huichó Domínguez lo catapultó al estrellato, pero terminó por encasillarlo. Bonavides confiaba en que siempre tendría trabajo, pero los productores no podían ver más allá de Huichó. Así comenzó su descenso. Pero lo que pocos saben es que sus desafíos no fueron solo financieros. El uso excesivo de sustancias también contribuyó a su caída. Durante los momentos de mayor éxito, mientras el público lo veía como un ejemplo de carisma y alegría, en su vida personal, Bonavides tenía una contienda mucho más oscura. Las televisoras, al descubrir su dependencia y comportamiento errático, decidieron no arriesgarse más con él. Y así, las oportunidades comenzaron a desaparecer una tras otra. Este declive lo dejó en una posición vulnerable, con pocos amigos a su alrededor y aún menos ofertas de trabajo. Bonavides, quien alguna vez fue el centro de atención en la televisión mexicana, ahora debe aceptar una dura realidad de que su fama ya no es suficiente para sostenerlo. Vamos a ir a pedir limosna, nos vamos a quedar en la calle con tu botella. En los años 90, Carlos Bonavides saltó a la fama, con su peculiar personaje que definitivamente nos conquistó a todos, Huicho Domínguez. Esto le valió la fama y la fortuna durante más de 20 años. Tristemente, al día de hoy se encuentra en bancarrota, e incluso ha tenido que pedirle ayuda al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para no perder lo que aún le queda de patrimonio. Y yo toda la vida no me quise, era un guarde, era un mordoso, era un mediocre. En el programa llamado El Premio Mayor, Carlos Bonavides, alcanzó el punto más alto de popularidad durante su carrera artística. Irónicamente, su personaje en esta telenovela era un millonario, pero ahora Carlos ha mencionado que tiene varios contratiempos legales, malos negocios e incluso el consumo de sustancias, que lo han llevado a esta triste situación financiera, que ha sido noticia últimamente. Acerca de estos temas, en una reciente entrevista, el actor mencionó, Ya las sustancias las usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después vinieron las sustancias fuertes, y cuando me hice famoso con Huicho, ese ladrillo me volvió mal de la cabeza, me transformó por completo. Toda mi vida fui un guarde, soy un alcohólico, y toda mi vida fui un guarde, un mordoso. Además de haber declarado que él había perdido una gigantesca parte de su fortuna, gastándosela en sustancias, Carlos también ha sido polémico por un litigio, que lleva todavía en contra del cirujano plástico, Porfirio Castillo, quien de hecho puso la vida de su esposa, muy, muy delicada. Jody Marcos estuvo a punto de partir de este mundo, por un aumento de busto. Esta situación hizo que Carlos aún más se desprendiera de sus bienes, y sus ahorros, además de perder el patrimonio, que había construido con los años gracias al personaje de Huicho Domínguez. En esa misma ocasión, Carlos mencionó que tuvo que vender una casa, dos camionetas, un terreno y mucho más. Ellos literalmente se quedaron en la pobreza. Ahora está rentando un departamento y viven muy modestamente, ya que todo su patrimonio de 26 años para acá, se esfumó con los gastos. Después de que se dio a conocer que la situación legal en contra del cirujano no iba del todo bien, Carlos le pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador, mientras él todavía seguía en campaña. Parece ser que en todo ese trámite, Carlos Benavides perdió mucho dinero con diferentes licenciados, los cuales a la mera hora desaparecían. El actor que actualmente participa en el mini reality show, que se está realizando en el programa hoy, platicó acerca de esa situación financiera que está viviendo, contando que cuando le habló al presidente de México, le pidió por favor que la policía se fuera en contra de ese cirujano. Recordemos que el actor participó, promoviendo la campaña del entonces precandidato a la presidencia de México por Morena, entre el 2017 y el 2018. Afortunadamente hoy en día la esposa de Carlos Benavides se encuentra bien, pero eso le ha costado perder absolutamente todo, todo su patrimonio, inclusive el de su casa. Carlos Benavides, mejor conocido como Huicho Domínguez, de la telenovela El Premio Mayor, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. Él empezó a tener muy fuertes malestares a causa de una fístula. El actor mexicano le dio una pequeña entrevista a la revista TV Notas, al igual que a otros medios de comunicación, señalando que él ya tenía conocimiento de que tenía esta fístula. Al parecer al actor se la descubrieron cuando fue operado del riñón. En ese momento era muy pequeña, por lo cual solamente se la drenaron. Sin embargo, mientras más iba pasando el tiempo, esta fístula creció. La fístula es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo, como un órgano o un vaso sanguíneo, y otra estructura. Generalmente las fístulas son el producto de una lesión, una intervención o una cirugía. Las infecciones o inflamaciones también pueden provocar que se forme una fístula. A través de una entrevista, Wicho Domínguez mencionó, Hace dos años me quitaron el riñón y me encontraron esa fístula, pero en ese momento solo se optó por drenarla. Sin embargo, en los últimos días, comencé a padecer malestares insoportables, fuertísimos y me tuvieron que hacer un ultrasonido. Después de ir al hospital y que le realizaran algunos exámenes, los médicos notaron que esta fístula había crecido demasiado y tenían que intervenirlo inmediatamente. Con sus propias palabras, el actor también agregó, Resulta que ya había crecido muchísimo. Era enorme, del tamaño de un balón, por lo cual me tuvieron que operar. La cirugía duró cuatro horas. Y afortunadamente, aunque esta intervención podía ser delicada, por la posición en la que podía estar la fístula, gracias a Dios no fue así. Todo salió de maravilla. Luego de esta exitosa operación, el popular huicho fue dado de alta del hospital el 29 de enero. Él aseguró que debía de tomar reposo por aproximadamente 10 días. Por esta misma razón, él no había dado a conocer su intervención y no había platicado con los medios de comunicación. En estas mismas entrevistas, él quiso hacer énfasis en agradecerle a su esposa por sus cuidados. Carlos Bonavides está casado con su esposa, Jody Marcos, con quien lleva 14 años de relación. Durante todo este tiempo, ella no se ha separado de su lado, inclusive en los momentos más complicados, como en esta intervención. Él siempre pudo contar con el apoyo de su esposa. Y ahora que se encuentra totalmente en reposo dentro de su casa, su esposa es la encargada de hacerle todas las curaciones necesarias. Ojalá que más adelante, ya que esté un poquito más repuesto y que agarre más fuerzas, Carlos Bonavides nos platique un poco más de su experiencia y continuar con su trabajo de ser un excelente actor. Este fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Para que te sigas enterando de las mejores noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.